Gracias por ver el video. Vamos a ir a bailar al salón de baile El Patio, mis amigos. Hoy es el día de la feria maravillosa, hoy es el mero día de la feria. Vamos a ir al salón de baile El Patio, acuérdense que se encuentra a un costado del jardín de San Marcos. A un costado del jardín de San Marcos, de la feria de San Marcos, ahí se encuentra el salón de baile El Patio. Ahí nos vemos, mis amigos. Una vez más va a estar Raimundo y sus teclados. Donde toca y canta Raimundo y sus teclados es un lleno total. Todos bailamos maravillosamente con Raimundo y sus teclados. Si alguien lo conoce, es su servidor. Él proviene de la Olivares, de la Miravalle, de aquel lado. Y me da mucho gusto porque yo también provengo de aquel lado. Pero esa es otra historia. Y ahí nos vemos hoy, martes 25 de abril, el día de la feria nacional de San Marcos, en el salón de baile El Patio, con Raimundo y sus teclados. Tengo un día de periodo de clavos. Saludos a todos y les digo a la gente, fuerte vida. Gracias. Y bueno, mis amigos, pues aprovechando estos videos, hoy 25 de abril, quiero hacerle un comentario al fiscal de Aguascalientes. Señor fiscal, hágame el gran favor. Hágame el gran favor, señor fiscal. Por favor, ayúdeme para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años. Usted sabe que yo soy una persona positiva. Soy el presidente de la CONCAM, de la FECABA, de los abogados de Aguascalientes y de diferentes estados de la República. Yo nunca hablé con el estado de usted, señor fiscal. Porque a mí me pedían allí en la ministerial y el comandante me pedían las evidencias que yo tenía antes del robo. Créanme lo que no los había encontrado. Por eso no había hecho yo nada. Y los acabo de encontrar en el mes de marzo de este año. Y a partir del mes de marzo, me estoy tratando de localizar al señor fiscal y no ha sido posible verlo. Me ha recibido su secretario en la fiscalía. Me ha recibido personas que trabajan en la fiscalía y ya les entregué yo las evidencias que yo tengo, fotos, videos de antes del robo que me hicieron. Señor fiscal, ayúdeme por favor y déjame también le hago un comentario. Ya se los llevé también a todos los magistrados de Aguascalientes porque todos saben de mí. Todos me conocen a mí. Todos los magistrados de Aguascalientes me conocen a mí y saben quién soy y saben cómo hago yo las cosas. Políticamente y periodísticamente. Y ya les he pedido también su apoyo con todos los magistrados. Y al comandante que le tocó con mi expediente 3757-037-1 de robo, al comandante ya le entregué las evidencias que yo tengo de antes del robo. Porque también me lo pedían. No los tenía yo. Ahora que ya los tengo, ya se los entregué. Señor fiscal, hágame el gran favor, ayúdeme para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años. Usted sabe que yo tengo un líder del periódico La Voz. Políticamente y periodísticamente soy una persona positiva. Nunca he hecho algo negativo y no perjudico a nadie. Ayúdeme por favor, señor fiscal. Y la verdad, señor fiscal, se lo digo con honestidad. Yo no tengo dinero. Estoy batallando. No tengo dinero, señor fiscal. Estoy batallando. Yo se los pido de todo corazón. Ayúdeme, señor fiscal, para que me resuelvan el robo que me hicieron hace más de seis años. En mi expediente 3757-037 unidad de robo. Yo soy Teo Níñez del periódico La Voz. Saludos a todos y les digo a la gente. Fuerte bien. Gracias a todos de todo corazón por la vida que tengo. Gracias, señor fiscal. Espero su ayuda y espero su apoyo. Gracias. Teo Níñez del periódico La Voz. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!